Ya está conformado el equipo de judo cubano que asistirá a los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Entre los integrantes se encuentra un santiaguero con ansias de traer a su pueblo alguna medalla. El objetivo es ganar los Juegos Panamericanos y con respecto a mí individualmente voy a poder ganar la competencia que he visto desde el punto de vista que he hecho todas las preparaciones. Es lo que deseo y por lo que voy a luchar todo día a día. Entrenan a diario e incluso asisten a torneos en pos de la preparación para los tan esperados Juegos. El entrenador, también oriundo de la Tierra Caliente, tiene confianza en su equipo. Para los próximos Juegos Panamericanos contamos en el equipo que nos representará en la red de Aliestra y Cardona Luna de 100 kilogramos, que se ha ganado el puesto en esta última etapa y espero que represente bien al judo cubano, a la patria en estos Juegos Panamericanos y que nos alegre con una medalla. Así esperan los judokas estos Panamericanos, con la certeza de darlo todo en cada enfrentamiento. Brita García Alberteris y Daniela Gómez Herrera, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.